Hola gente de Youtube, bienvenidos a Predicción Fútbol, bienvenidos a una nueva predicción para el canal Hoy voy a estar tirando las cartas por la Copa del Mundo Qatar 2022 por los octavos de final Inglaterra vs Senegal, van a estar jugando este partido Hoy domingo 4 de diciembre, como siempre digo recuerden que una predicción no es 100% efectiva Y solo sirve para ver las energías de cada equipo y como llegan Obviamente yo voy a tratar de prestar las cartas lo mejor posible Así que nada, vamos con la predicción, me concentro y vamos a ver quién va a pasar al cuarto de final Inglaterra o Senegal Bien, vamos con el primer tiempo de Inglaterra Vamos con el primer tiempo de Inglaterra Bien, a ver Le sale una sola carta negativa Le sale una sola carta negativa al rey de espadas Que me habla de problemas con el técnico Le sale el 6 de oro, va a haber un problema En los primeros minutos de Inglaterra Va a tener un problema que lo va a saber solucionar Es como un problema que va a tener que lo va a saber solucionar Veamos si es un jugador lesionado, algún jugador expulsado para Inglaterra O quizás que Inglaterra esté jugando mal Y el técnico tenga que cambiar la formación Y bueno, es un problema que claramente lo va a solucionar Y la noticia, una noticia positiva para Inglaterra El 10 de copas Una noticia positiva Vamos a ver si es un gol para Inglaterra Puede ser que sea un gol Puede ser que, ojo, puede ser que Senegal esté ganando E Inglaterra se lo empate Puede ser eso también El 2 de copas Es una carta que me habla de, bueno Es una carta que me habla de como que Lo va a jugar más tranquilo Inglaterra al partido Quizás, ojo, quizás Inglaterra empate este partido Y después de empatarlo Como que está más tranquilo, más relajado, ¿no? Pero ojo, porque quizás pueda tener algunos errores defensivos Con este 2 de copas Como que no se tiene que relajar Inglaterra, obviamente Y eso, ¿no? Es como que El 2 de copas que está diciendo Como que Inglaterra quizás se va a relajar Y puede ser que tenga errores defensivos, ¿no? Y el rey de El rey de espadas Me habla del técnico Problemas que va a tener el técnico Creo que Inglaterra va a estar jugando mal En los últimos minutos del primer tiempo Inglaterra va a estar jugando mal Le sale el 2 de copas Quizás El técnico va a estar preocupado Porque Inglaterra Va a tener errores defensivos, ¿no? Y veremos si eso Senegal no puede aprovechar Vamos a ver el segundo tiempo de Inglaterra Bueno, a ver Le sale el 2 de bastos Que lo está favoreciendo a Inglaterra El 2 de bastos Elementos fuego que lo está favoreciendo Uno solo en total En toda la tirada Pero le sale el 9 de espadas Sufrimiento Preocupación en Inglaterra Una carta muy negativa Sufrimiento Preocupación Ojo en el segundo tiempo Vamos a ver si Senegal puede aprovechar esto Lo veo jugando realmente muy mal a Inglaterra Lo veo jugando muy mal a Inglaterra El 10 de espadas Es como que alguien se va de la cancha Lesionado Expulsado Ojo Hay un jugador lesionado de Inglaterra O expulsado Es como que se va de la cancha Así que ojo Por eso puede haber una preocupación En los jugadores En los hinchas De Inglaterra El 8 de espadas Otra carta negativa Otra carta negativa Para Para Inglaterra Para Inglaterra Para Inglaterra ¿No? Se va a sentir atrapado Estancado Entre la espada y la pared Se va a sentir como que no puede avanzar Ojo Porque puede ser un jugador expulsado Vamos a ver si son más jugadores expulsados Pero uno por lo menos puede haber un jugador expulsado En el segundo tiempo Y eso es como que no le va a permitir jugar mejor Obviamente Se va a sentir inferior a Senegal Ojo Senegal Puede aprovechar esto Vamos a ver si lo puede aprovechar Pero sale el 2 de bastos Elemento de fuego que lo está favoreciendo El único elemento de fuego que lo está favoreciendo A Inglaterra Y el 2 de bastos Me está diciendo De que A pesar de que Estos malos momentos Se va a sentir confiado Se va a sentir confiado ¿No? Y quizás El técnico No esté del todo conforme Quizás el técnico No esté del todo conforme Con este partido Con el partido que hizo Inglaterra Va a tener problemas El técnico Problemas que va a tener que solucionar Y por lo visto En el segundo tiempo No lo va a poder solucionar Se le va a complicar Al técnico de Inglaterra Vamos a ver Senegal Ahora Antes de sacar las cartas de Senegal Si te está gustando el video Dale a me gusta Suscribite Y activa la campanita Para que YouTube A veces consume un nuevo video Vamos con las cartas de Senegal Bueno Le sale un bastos Para el primer tiempo Yo lo veo jugando muy bien A A Senegal En ese primer tiempo Veo el rey de bastos El rey de bastos Ojo Puede ponerse en ventaja Senegal Puede ser que tenga un gol Senegal En los primeros minutos En los primeros minutos De este partido ¿No? Puede ser que se ponga en ventaja El rey de bastos Me habla del técnico Yo lo veo al técnico De Senegal Conforme con lo que está Haciendo su equipo Ojo Hay un jugador Con mucha experiencia Senegal Que se va Que se va A destacar en este partido Y lo va a ayudar Para tratar de ganarlo ¿No? Obviamente El 2 de espadas Carta Me habla de tomar Puede ser un gol Ojo Hay un gol Clarísimo De Senegal Y justamente Le sale el 2 de copas Es cuando Inglaterra Va a tener errores defensivos Y el técnico Va a estar preocupado El 9 de oros Me habla de Bueno De Senegal Disfrutando de todo El trabajo que hizo ¿No? Ojo con Senegal Yo veo que se va a poner en ventaja Hay muchas chances De que Senegal Termine ganando Es el primer tiempo Vamos a ver el segundo Pero el primer tiempo Va a tener la suerte De su lado Y puede ser Que termine ganando Ojo con Senegal En el primer tiempo Vamos a ver el segundo Ahora Bueno Increíble ¿No? El 4 de bastos Otro 4 Otro 4 de Otro elemento fuego Que lo está favoreciendo El 4 de bastos Le salen muy mal Las cartas A Inglaterra Para el segundo tiempo ¿No? Cartas muy negativas Y a Senegal Todo lo contrario Le salen las de copas Se va a sentir De local Los hinchas Van a estar Orgulloso Con lo que está Haciendo su equipo Senegal se va a sentir Feliz Contento Cómodo En este partido El as de oros Ojo con algún jugador Joven En Senegal Que se destaque En el segundo tiempo Puede ser un jugador Que entre Puede ser un jugador Que entre joven Que se destaca Y lo va a ayudar A Senegal Para ganar este partido Yo veo muchas chances De que Senegal Convierta dos goles En el segundo tiempo El rey de oros El rey de oros El técnico El técnico Está claramente Conforme con lo que Está haciendo su equipo Como ya lo dije Tanto como en el primero En el segundo tiempo El técnico Va a estar conforme De Senegal El técnico Está conforme Orgulloso Con lo que está Haciendo su equipo Y el cuatro de bastos Va a ser un equipo Inteligente Va a ser un equipo Que va a jugar Muy bien Va a jugar muy bien Senegal Y puede sorprender A Inglaterra Ojo con Senegal El cuatro de bastos Inteligencia Yo acá Hay muchas chances De que este partido Lo gane Senegal Claramente Me está mostrando Senegal Con un elemento Más de fuego Con cartas Menos negativas Senegal Puede ganar La Inglaterra Si aprovecha Porque la suerte Va a estar de su lado Puede ganarle Hasta en los penales Porque claramente Le sale En las de oros No la fortuna La suerte Está de su lado Así que en los penales También vería ganador A Senegal Ojo Con Inglaterra En el segundo tiempo Que va a jugar mal Va a jugar mal Así que para mí Va a ganar Senegal Y va a pasar a cuartos Así que nada Muchas gracias Hasta la próxima Predicción Chao